Viva el carnaval de una manera diferente. Corpo Carnaval y Parque Soft Pasto te invitan a participar de los concursos que se han organizado para hacer de nuestras fiestas un escenario de participación colectiva. Diviértete, comparte y gana. Colombianadas en el carnaval. Envía tus fotos divertidas, gestos espontáneos o momentos jocosos del carnaval. Ingresa a nuestras redes sociales y al portal www.carnavaldepasto.org para conocer los detalles de cada concurso. Una iniciativa de Corpo Carnaval y Parque Soft Pasto.